¿Recuerdan ustedes, Luis? Fue nuestro primer ganador en esta segunda etapa del Gran Juego de la OCA. ¿Tu madre todavía te habla? Todavía me habla. ¿Poco, poco, poco, poco? Me habla. ¿La dejaste todavía con fuerzas para seguir hablándote? Sí, sí, sí. ¿Recuerdan que le propinó...? Sabe que en el fondo la quiero. Menos mal, menos mal. Pero en el fondo y en la superficie. Luis le propinó una, digamos, cariñosa paliza a su madre en aquel primer programa. Pero aquí está, en esta semifinal, a ver si llega a la gran final. Luis, tira fuerte y suerte. ¿Dos? ¡Dos! Vamos a la casilla, te acompaño. La casilla dos. Esta prueba se llama fútbol aéreo. Pero para realizarla, Luis, quiero que recibas con un fuerte aplauso a Antonio y Luis Domecq. Buenas noches esta noche. Esta noche sin caballo. Estas son los caballos, ¿verdad? No se atreven a salir. Vamos. Vamos para allá. Luis, Luis, Antonio. Ven para acá. La prueba es la siguiente, Luis. Tú te subirás a aquella portería. Harás de portero. Y Antonio o Luis te tirarán balones desde esa parte que ves ahí, desde esa plataforma. Es la distancia de un penal. Y mientras tú vas subiendo, vamos a ver si son Luis o Antonio quien lanza el balón. Vamos a ver un balón. Vamos a hacer una prueba definitiva. Veamos quién tiene más toque de balón. A ver, hacemos domingo de balón. No con la mano, sino con el pie. A ver, con el pie. Uno, dos, tres. Bueno. Tres toques. Vamos a ver. Que alguien me tire el balón. Que lo devuelva, no se lo que es de nadie. Tres toques. Tres toques. Tres toques. Tres toques. A ver. Dale. Bueno, controlando. Controlando. A ver cuántos toques de balón le dé. El que más toques le dé. Ay. Menos mal. No soy peor. Pepe, Pepe. Que suba Antonio que no tiene miedo. Así. Bueno, pues vamos allá. Antonio, sube Antonio. Arriba. Venga. Preparado, Antonio. Venga, Antonio, ponte. Tú le vas indicando desde aquí la estrategia y la técnica a seguir. Vamos a ver. Luis, tienes en este instante una buena cantidad de dinero. Guárdala porque en un instante hablaremos de eso. Mientras tú vas subiendo para arriba, Antonio también va subiendo hacia arriba. Preparamos el balón. Veremos qué es lo que ocurre. Se nos pide el balón. Nos explotan el plató. Se caen de la portería. Entra un gol. Viene el psicológico. El primer gol. Vamos a ver, Luis. Que parece Spurdog. O Yasin, o Iriban. Pero, o Zuby, o Bullo, o Usgek. O mejor, o mejor. A saber lo que parece. Tienes exactamente 120.000 pesetas. ¿Cuánto te juegas, Luis? ¿Qué tal tiran los penaltis? Luis, ¿cuánto juegas? 50.000. ¿Solo? Solo. Venga, hombre, cuáltelo todo. Un hombre afortunado como tú, ¿no se juega todo? 75. No, 80. 80, venga. 80.000 pesetas. Muy bien. Antonio, ¿qué le hagas mejor? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con la izquierda. Con la izquierda. Venga, Asturdo. ¿Ha jugado con una mera, Asturdo? Yo que la he ganado. No, 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 no. Vamos a comprobarlo. En el colegio ya era portero. Ahora lo tiene Asturdo. Por lo menos verás cómo lo ha quedado preparado. Son 10 balones lo que tienes que tirar. Si para 3, habrá ganado él. Tienes que meterle más de 7 goles. Más de 7. ¿Más de acuerdo? Vale. Venga, vamos allá. 3, 2, 1, adelante. Buena. Y si a veces ser... Vamos allá. Venga. Voy. Uno. Uno. Cuidado, Luis. Tírate, tírate. A la palomita. Van. Venga. Vos. Qué barbaridad. La verdad, Antonio, es que engaña. Uy. ¿Cuántos van? 5, ¿no? Ha probado. 5 y un gol. Uy. La puerta. Antonio, a ver. Dale. Uy. Apina un poco. No lo con razón, Antonio. Tío, calcula bien. Mide bien. Vamos a verlo. Uy. Eso tiene, esa tuya. Uy, go. Uy. Ánimo, de vuelta. Solo a ver un gol. Solo uno. Uy. ¿Cuántas te quedan? Una. Una. Bueno, cálculala bien. Cálculala bien. A ver. Atento, Luis. Atento. Definitivo. ¡No! ¡Sí, señor! 10 tiros, 2 goles. Eso quiere decir que para Luis es prueba superada. ¡Aplausos! Fuerte aplauso para Antonio, para Luis, que hoy están con nosotros. Fuertísimo aplauso para ellos. Nos vamos con... Nos vamos con... Nos vamos con...